¿Sientes tus piernas poco flexibles y te gustaría saber cómo tener más elasticidad? Soy Lea Kaufman de leakauffman.com y quédate conmigo porque en este video te voy a contar cómo. Conoce mis cursos de acceso inmediato, solo disponibles en la página de recursos de leakauffman.com. Hace poco hice una encuesta en mis redes en Facebook e Instagram, si no me sigues, ve y sígueme para saber qué temas querían que tratase en estos videos. Y la elasticidad fue de los ganadores. Así que para todos los fan top que me pidieron los videos de la elasticidad, aquí está. Es muy probable, si tú estás muchas horas sentado, que sientas la parte de atrás de las piernas recortada, achicada. Y esto, por supuesto, hace que no te pares erguido, hace que no estés cómodo en ti mismo. Uno de los objetivos de Leaka Movimiento Inteligente, la técnica de conciencia corporal que está revolucionando al mundo, es permitirte que estés cómodo en ti. Y esto es lo más importante, tu cuerpo es tu primer hogar. Si tú no estás a gusto habitando tu cuerpo, no puedes estar a gusto y cómodo en ningún lado. Y esto sí empieza por las pequeñas tensiones cotidianas que omites, que crees que no son importantes, que te acostumbras a vivir con ese malestar, con ese dolor, pero eso no tiene que ser así. Así que tanto si eres un bailarino o un deportista que necesita muchísima elasticidad, como si simplemente sientes las piernas recortadas por el sedentarismo en tu vida, este video te va a encantar. Para poder tener más elasticidad en tus piernas, necesitamos soltar los músculos que van en toda la parte de atrás de la pierna, desde el isquión hasta el talón, que son los isquiones. Los isquiones son estos dos huesitos que ves aquí, que están en la pelvis, y desde los cuales salen los músculos isquiotibiales que van hasta la tibia, hasta la rodilla, y luego de allí de la tibia salen otros músculos hasta el talón. Entonces vamos a trabajar desde el isquión, los isquiones, ambos dos, conectándolos con los talones para que tus piernas puedan tener más elasticidad. Esta es la manera en la que pensamos en movimiento inteligente sistémicamente, hablándole a tu sistema nervioso, no solamente a los músculos, va mucho más allá de eso, para que desde ahí puedas elevar la conciencia de ti, realmente conocerte, y por supuesto a partir de ahí elevar la conciencia de todo lo que haces en la vida. Así que lo primero que quiero que hagas es que ubiques el isquión en ti, así que coloca tu mano, te sientas en ella, y ese huesito, si haces así, ese huesito que sientes ahí, ese es el isquión, y por supuesto, ya sabes dónde está tu talón. Siéntate entonces con tus piernas alargadas, y observa la distancia que hay de tu isquión derecho, recordemos que está aquí, a tu talón derecho, y la distancia que hay de tu isquión izquierdo a tu talón izquierdo. Para doblar la pierna izquierda, coloca el pie derecho en el piso, trae la frente hacia tu rodilla, y con tus dos manos, te tomas el pie derecho, y ahí vas simplemente a flexionar el pie, levantándolo del piso, y volverlo al piso. Descansa un momento ahí, ahora vas a volver a la misma posición, y vas a levantar el isquión derecho, este isquión lo vas a levantar, y lo vas a mover a la derecha y a la izquierda, mientras con las manos mantienes el pie flexionado, y si es posible, la frente en la rodilla. Descansa. Ahora otra vez en la misma configuración, pero esta vez vas a sacar el isquión hacia atrás, al mismo momento que flexionas el pie. Y deja eso, vuelve a alargar tus piernas, te apoyas en tus manos atrás, y siente ahí, el largo de tu pierna derecha, el largo de tu pierna izquierda, la distancia que hay de un isquión al talón de su lado, del otro isquión al talón del otro lado, y observa también cómo están las rodillas, y cómo sientes toda la parte de atrás de una pierna y de la otra. Por supuesto que puedes hacer esto mismo al otro lado, sentir los beneficios, y volver acá y contarme aquí en los comentarios cómo te fue, y si te gustó, si te sirvió, si de verdad sentiste una diferencia, dale me gusta, suscríbete a mi canal, y compártelo con todos tus amigos, pongamos a rodar el movimiento inteligente. Y si tú aún no estás en mi lista, en la lista de Lecafman.com, ve ahora y suscríbete para que pueda enviarte estos videos, más secretos, ofertas, novedades, cositas que solo comparto con la gente de la lista, cada viernes directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. Lecafman